¿Cómo voy a configurar mi herramienta PIP Gravel? Es bien importante que podamos tener bien clarito el panel de control para que cuando nosotros entremos a la computadora no tengamos que empezar a buscar la divisa y empezamos a confundirnos capaz que, o sea, escogemos otra divisa ya me ha pasado con algunos socios que se equivocan de divisa y recuerden que PIP Gravel, el algoritmo está hecho para cinco pares de divisas ¿Ok? Esos son los cinco pares de divisas donde nosotros estamos trabajando Entonces, lo ideal es ya tenerlo configurado Si quieren, bájenme las manitas por si luego tienen alguna duda ¿Alguien tiene una pregunta? Levanta la manita porque veo manitas ahí levantadas Gracias ¿Ok? Entonces, bueno, ¿Cuáles son los pares de divisas? ¿Cuáles son los pares de divisas que nosotros trabajamos? ¿Ok? PIP Gravel está configurado por varias razones Ya las voy a explicar Pero solamente manejamos estas divisas No se pongan a usar PIP Gravel, por ejemplo, en el yen En las rupias, en yuanes O sea, en otras monedas que no sean alguna de estas Número uno, el euro con el dólar ¿Ok? Número dos, el dólar canadiense con el franco suizo También trabajamos el dólar australiano con el canadiense El neozelandés con el canadiense Y el dólar americano con el canadiense Y ahorita van a ver por qué estas configuraciones Porque todas estas monedas se relacionan unas con otras ¿Ok? Están muy interrelacionadas Además que el dólar canadiense pues ha sido una de las monedas más estables históricamente Entonces las variaciones en PIPs Los gráficos que ustedes ven Normalmente las variaciones son muy poquitas En comparación a otras monedas ¿Ok? Hay otras monedas donde los gráficos son muchísimo más agresivos Estas monedas son muy conservadoras Y pues es ideal para nosotros que estamos iniciando en el tema de mercados financieros ¿Ok? Entonces ¿Qué número traigo? Son muy conservadoras que sí es USD, Canadia Voy a... Jorge, cualquier cosa me ayudas a silenciar Algunas personas Por favor, 7 Ok Regalé un segundo nada más acá Jorge, ¿me ayudas por favor? Ok Entonces Vamos a ver Una vez que yo entro a mi back office ¿Ok? Cuando entro al back office De mi plataforma Entro al back office Y voy a buscar donde dicen mis productos A mano izquierda Ahí en el panel Voy a desplegar la flechita que dice mis productos Y en mis productos voy a buscar donde dice Smart Market Academy ¿Ok? Ahí a la izquierda va a estar Y por favor le dan click ¿Quién es la foto, May? ¿Ok? Es el mito Jorge, ¿me ayudas por favor? Silenciando micrófonos 15, 18 Bueno, un segundo nada más Que estoy tratando de No, hombre Silenciar Voy a comprar el carro Yo, Pablo A ver, ¿qué haces? Todo el cambio Listo, creo que ya estamos ¿Ok? Creo que ya estamos Ok, vamos a entrar A la plataforma A mano izquierda Buscamos Smart Market Academy Y ven donde está el círculo verde ¿Ok? El círculo verde Nos va a permitir Entrar A la parte de la academia Es decir Para aprender ¿Ok? En el círculo verde Yo le doy a accesar Y ahí voy a entrar A todo mi panel de control Donde voy a aprender Cómo se hace toda esta parte de training Para que ustedes tengan una idea Yo tengo Ya tres Tres cursos completados Y llevo 550 puntos ¿Lo ven arriba? 550 puntos Pero para realmente Convertirse en un Trader Top Necesito 7000 puntos Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la plataforma Tiene todas las herramientas Para que usted de verdad Se haga una persona Súper buena Y se convierta en un profesional En la parte de trading Lo mínimo Lo mínimo Que ustedes tienen que Ver Para poder operar En mercados financieros Es este Que está por acá Que dice Pip Graver En español Bueno, está en inglés Está en portugués ¿Verdad? Pero esto es lo mínimo Que ustedes tienen que ver Estos cinco videitos Que están acá Que dice Pip Graver En español Y luego ustedes pueden ver Todos los demás cursos Que son cursos avanzados ¿Pues para qué? Básicamente para Ya no sacar rentabilidades Del 5, 6, 10% mensual Que de por sí Ya son una maravilla ¿Ok? Sino que ahí podemos Ya empezar Con técnicas Un poquito más avanzadas Para mejorar Todavía más Nuestra rentabilidad ¿Ok? Entonces Aquí está todo Todo En el acceso ¿Verdad? A la academia Sería el botoncito verde ¿Ok? Eso es para aprender ¿Ok? Ahora Si yo lo que quiero Ya es Realizar ¿Ok? La parte de trading Si ya yo quiero Colocar operaciones En el mercado Me voy donde está El botoncito Azul O celeste En este caso ¿Ok? Aquí viene una clave Temporal Yo les recomiendo Yo les recomiendo Cuando ustedes le dan acá ¿Verdad? Accesar ahora Al Smart Trader Los va a tirar A esta plataforma Yo les recomiendo Que al inicio Ustedes le den aquí Donde dice Olvidé mi contraseña ¿Ok? Olvidé mi contraseña Le van a mandar Una nueva contraseña A su correo registrado Usted se registra Y ya puede entrar Acá a la plataforma Y le da donde dice Login ¿Ok? Pone su correo Pone su clave Y ya se loguea ¿Ok? Entonces Dicho esto Vamos a Avanzar Para que a ustedes Les quede bien Su panel configurado ¿Ok? Todo su panel configurado Voy a salirme de acá Voy a entrar A Nada más Me avisan Si ya Entro Ya estoy compartiendo Mi Smart Trader Nada más Confírmeme A ver si se ve Un gráfico Si ya lo ven Porfa Pueden ponerme En el chat ¿Sí? Ok Listo Buenísimo Muchas gracias Ok Entonces Voy a entrar acá Y marco ¿Cómo hago? O sea Pero a mí me dijeron De cinco divisas Y no las veo por aquí O sea No veo por dónde Está la cosa Yo solo veo Unas rayas aquí Rarísimas ¿Ok? Entonces Lo primero Lo primero que yo haría Es Me voy acá A la parte donde dice Workspace Y abajo Hay unos cuadritos En blanco ¿Ok? Hay unos cuadritos En blanco Yo en lo personal Me gusta mucho Este display Que está por acá ¿Por qué? Porque me permite Tener las cinco divisas En una sola pantalla Entonces Yo entro por acá Y vean que Aquí Me seleccionó Cualquier divisa La que estaba ahí Pues estaba puesta Por default Pero entonces Acá Es donde yo voy A configurar Las cinco divisas Que vamos a trabajar Entonces Número uno Busco Euro con el dólar ¿Ok? Luego le doy Acá en el más Le doy en el más Y voy a buscar Por ejemplo Canadiense Con franco suizo Lo selecciono Luego le doy Otra vez en el más Y voy a buscar Australiano Con canadiense Luego busco acá Neozelandés NZD Con canadiense Y acá abajo Pongo El USD Con canadiense ¿Ok? Acá yo estoy agregando Las cinco divisas Que quiero manejar Hay otros formatos Ahí ustedes Si a alguno les gusta Otro formato Lo pueden elegir A mí me gusta Este en lo personal Porque puedo ver Las cinco divisas De una vez Ya configuradas ¿Ok? Ahorita Bueno Aparecen operaciones Porque yo tengo Ahorita operaciones Puestas En mi Smart Trader Pero lo más importante Que quiero Es que vean Este toque Que se llama La temporalidad ¿Ok? A veces hay personas Que colocan Una orden Como en este caso ¿Verdad? Por ejemplo Vean acá El neozelandés Y la persona Me dice Marco Pero es que Solo me sale Una línea Yo puse La matriz Con las diez Operaciones pendientes Y la operación activa Y solo me aparece Una línea ¿Ok? Entonces Vean acá Solo me aparece Una línea ¿Dónde están Todo lo que yo puse? Porque yo puse Una matriz completa ¿Ok? Entonces Eso lo puedo ver Aquí Vean que aquí La temporalidad Yo la tengo En un minuto Entonces ¿Eso qué me hace? Me hace el gráfico Súper grande ¿Ok? Entonces Si a usted Se le pierden líneas Puede Trabajarlo Por ejemplo En una hora Y en una hora El gráfico Se hace más pequeño Yo puedo pararme En la zona blanca Del gráfico Y con el mouse Hacer el gráfico Más pequeño O más grande Igual si me paro Con el mouse En la parte De El precio ¿Ok? Y con el mouse Puedo hacerlo Más pequeño O hacerlo más grande Entonces No se me asusten Si ustedes ven Solamente Una línea ¿Verdad? Y ustedes Le habían puesto A la matriz Diez pisos De protección Como dice La academia Que lo hagamos Puedo Simplemente Cambiar La temporalidad Y puede Que lo que tenga Es el gráfico Muy grande Y entonces Se me escondió ¿Ok? Vean por ejemplo Si yo le pongo Un minuto No se me ven Las líneas Si yo le pongo Treinta minutos O le pongo Una hora Puedo ver Un poquito Más claro Si por default Se me puso No sé En un día Es muy probable Que vea Todo muy pequeñito ¿Verdad? Porque son Cada línea De estas Lo que dice Es que cada línea De estas Fue como se comportó Durante un día Entonces yo les recomiendo Yo les recomiendo Que normalmente Trabajemos Ahí cerca De una hora ¿Ok? Si lo pongo Normalmente En una hora O en treinta minutos ¿Ok? Esa es una buena Una buena configuración Para que ustedes Puedan ver Lo todo ¿Ok? También Importante Hay una clase Que ya está en el canal Que se llama Cálculo del take profit Yo en lo personal Cuando yo tengo Una operación En compra ¿Ok? Las líneas De las órdenes Activas Son de color verde Pip Graver Por default Trae La configuración Del take profit En color verde Entonces a mí Se me hacía un enredo Porque yo no sabía Cuál era una orden De buy Y cuál era el take profit Entonces encontré Esto por acá Y ojalá Les sirva Ustedes tocan Esta ruedita Esta ruedita Que está acá En cada uno De los gráficos ¿Ok? Y se van a la parte Donde dice Trading ¿Ok? Ven que acá Acá el take profit Está de color verde Y cuando uno Pone una señal En buy Las líneas Se ponen verdes Entonces yo en lo personal No sabía Cuándo era El take profit Y cuánto era Una orden de compra Entonces yo lo que hice Fue que al take profit Siempre 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 A mis socios Les recomiendo Ponerle un color Bien diferente Puede ser un anaranjado O puede ser un rosado ¿Para qué? Pues para que sea Un color totalmente Diferente Para cuando usted Coloque Su take profit Usted va a ver Una línea De un color Totalmente Diferente Igual con El stop loss El stop loss Nosotros No lo usamos Pero igual Yo les recomiendo Yo le configuro De un color negro ¿Ok? Le pongo una línea sólida Una línea sólida De color negro Y de color rosado ¿Para qué? Para que cuando Si yo por error Toco el take profit Toco el stop loss Voy a ver una línea negra En todo el gráfico O sea Eso me está avisando De que metí las patas O sea No tengo que trabajar Con el stop loss Esos son para técnicas Más avanzadas Ahorita Vamos a trabajar Solamente con el take profit Y el take profit Le cambio de color Para ver Cuando realmente Lo pongo Voy a ver En mi gráfico Este Esa línea ¿Ok? Importante Va a haber una pestañita A mano derecha Que yo le llamo La pestañita azul Es esta ¿Ok? Entonces Aquí nosotros Podemos ver Algunas cosas Importantes Cuando seleccionamos La divisa Y esto Se esconde Y se vuelve A salir ¿Ok? Esta es la pestañita Azul De la derecha Igual hay una pestañita Azul Abajo Que sería Esta otra Entonces yo puedo acá Esconder esto Y aquí Tengo Otra pestañita azul ¿La ven? Aquí yo voy a ver Mis posiciones Activas Voy a ver Mis posiciones Pendientes ¿Ok? Y voy a ver El historial El historial Son ya Matrices Que se han ido Cerrando Y ahí van quedando En orden cronológico ¿Ok? Entonces Aquí Yo tengo control De todo lo que está pasando ¿Ok? Ahora Por ejemplo Vamos a hacer el ejemplo No sé Vamos a ver Acá En el En el euro Por ejemplo Vamos a verlo acá En el euro Bueno No sé landes Por ejemplo Vamos a ver Vean que acá Esto es una orden En sell O sea Es una orden De venta Entonces Lo que yo estoy esperando Es que el mercado Baje de precio ¿Ok? Estoy vendiendo Lo que quiero es que el mercado Baje de precio ¿Cuánto nosotros tenemos Que estarnos ganando En cada matriz? 20 pips Entonces Si solamente Tengo una orden abierta Si tengo varias órdenes abiertas Tiene que ver el video Que dice Cálculo de take profit Pero en este caso Que solamente tengo Una orden abierta ¿Ok? Dice que está En 8072 Quiere decir Que si yo le quito 20 Llego al take profit O a la ganancia Donde quiero llegar Y que se me cierre La operación Abro la ventanita De abajo ¿Ok? Abro la ventanita De abajo Busco el par En este caso Sería el neozelandés Que sería este Y aquí Ven que dice TP ¿Ok? Esto de TP Siempre lo tengo Que ir completando ¿Para qué? Para que cuando el mercado Baje Y me toque la línea Van a ver Ahorita Vamos a hacer La configuración Le voy a poner Que el take profit Me ponga una línea rosada ¿Ok? Sólida Para Para ver Que sea bien diferente Neozelandés Con el TP Y como esta orden Se abrió En 8072 Yo lo que quiero es Ganarme 20 pips Sería 8052 ¿Ok? Le doy Ok Y ya me aparece La línea rosada Yo aquí A esta matriz Le estoy dando La indicación De que cuando El mercado baje Voy a hacerlo más grande Para que lo vean Aquí lo que yo Le estoy diciendo A la matriz es El precio Ahorita en este momento Está acá Pero cuando el mercado Baje Y me toque Esta línea rosada Tome la ganancia Y ciérreme La operación ¿Ok? Eso es lo que yo estoy Configurando Ahorita ¿Cómo lo hago? Cuando es Un solo piso O sea Solo un contrato Está abierto Ahorita Le puedo restar 20 pips O le puedo sumar 20 pips Si estoy en compra Le sumo 20 pips Porque lo que espero Es que el mercado suba Si estoy en venta Le resto 20 pips Para Obtener la ganancia ¿Ok? Entonces Vamos a ver Si hay alguna Por aquí tengo una En compra En otro espacio Ok Vean por ejemplo Esta En En franco suizo Acá Esta operación Está abierta En 7438 7438 Fue abierta Esta ¿Ok? Entonces Yo busco Canadiense Con franco suizo Busco donde dice TP Y aquí le doy click 7438 Si yo lo que busco Ganarme Son 20 pips Va a ser 7458 Y van a ver Ahí donde aparece La línea Rosada ¿Ok? En este caso Le estoy sumando 20 pips Porque es en buy Si fuera en sell Como el ejemplo anterior Le resto 20 pips A mi operación Abierta ¿Ok? Ojo Es importante Si son varias operaciones O sea Varios pisos De protección Que dan abierto Vea un video Que se llama Cálculo de take profit En este mismo canal ¿Ok? Entonces aquí Le configuro Que Cuando suba 20 pips Y el mercado Me toque esa línea Me cierre la operación Vean ahí donde va a aparecer Una línea Ahí está La línea rosada Yo lo hago rosado Porque Quiero que sea un color Bien diferente Para ayudarme cuenta Que está Que está Puesto el take profit Si yo quiero mover El gráfico En cualquier parte En blanco Le doy clic Izquierdo Y puedo mover El gráfico O con el mouse Hago las barritas Más grandes ¿Ok? Si quiero aumentar Si quiero aumentar La escala Me paro en el precio Y también Las muevo ¿Ok? Si tengo la escala Del precio Muy cerrada Vean lo que pasa No voy a distinguir Las barritas ¿Ok? Entonces yo les recomiendo Pues que sea Un tamaño ahí Más o menos Donde ustedes puedan Verificar Bien sus posiciones Igual acá Como lo vimos ahorita La temporalidad Pueden ser 10 minutos 15 minutos Una hora Yo les recomiendo Que trabajen con una hora Esto lo que significa Es que Esta barrita Fue el comportamiento Que tuvo el mercado En una hora Esta otra Fue el comportamiento Del mercado En una hora Y así sucesivamente Si yo lo pongo acá A 5 minutos Vean lo que pasa A un minuto Este es el comportamiento Del mercado Minuto a minuto Minuto ¿Ok? Minuto a minuto ¿Ok? Entonces Acá ya tengo Mis 5 pares De divisas ¿Ok? Es importante Que aquí Hay una nubecita A mano derecha Arriba Que dice Para salvar Los cambios Entonces cada vez Que ustedes hagan Alguna de estas Configuraciones Sálvenle los cambios Acá Para que cuando Usted entre Ven Dice aquí Que ya están Actualizados ¿Ves? Esta nubecita Sale ahí como un check Entonces cuando usted Vuelve a entrar Ya todo Le sale otra vez Configurado ¿Por qué? Porque si usted No toca esta línea Cada vez que entra PipGrabber Tiene que empezar A hacer toda la Configuración Otra vez Y es innecesario Y es innecesario Nada más es Actualizarlo Para que ya le queden A usted Cada vez que usted Entra al PipGrabber Sus 5 divisas Cámbiale de color Ojalá El take profit Y bueno Y todas las operaciones Que nosotros Hagamos En el En el PipGrabber Lo podemos ver Reflejado En el MetaTrader ¿Ok? Voy a ver Si puedo Si puedo Configurar Compartir mi Teléfono Para que vean Las operaciones Vamos a ver Ok Vamos a ver En el Teléfono Ok Acá es donde Van a llegar Las señales ¿Verdad? La parte De Me avisan Si estoy Compartiendo Mi teléfono Ahora sí Ok Ahí estoy Entrando Ok Entonces En el Teléfono Igual Me logueo Exactamente Igual Con mi Clave Y con mi Contraseña Con mi Correo Y mi Contraseña Y aquí Puedo ver También los Videos Donde dicen Videos De entrenamiento Ok Entrenamiento PipGrabber Arriba A la izquierda Ahí son Cinco Videos Que tenemos Que tenemos Que ver Dice ¿Cuántas operaciones Nos permite Hacer PipGrabber Al día? Ok Ya casi Casi te respondo Ok Acá está En la parte De señales Ok En el Segundo Ícono Está la parte De señales Donde El MTI Nos está Mandando Qué es lo que Ellos están Haciendo Ok Ahí yo puedo Entrar Y puedo ver Todas las señales Que me están Llegando Durante el día Normalmente En promedio En promedio Nos pueden llegar Unas Siete Ocho Nueve Señales Por día Ok Normalmente Anda por ahí Cuando el mercado Pues se mueve Bastante Pueden llegar Hasta más Ok Entonces Y aquí donde dice Smart Trader Que es como Como un cerebro Con un lápiz Ok Si yo entro ahí Voy a entrar A la misma configuración Que acabamos de ver En la computadora Los cambios Que yo haga en la compu Me aparecen reflejados En el teléfono Si hago algún cambio En el teléfono Obviamente me va A cambiar El panel de control Que acabamos de hacer En la compra Ok Las operaciones Que yo hago También se van a ver Aquí reflejadas En En el Meta 4 Ok En el Meta Trader 4 Por higiene visual Aquí Donde estoy ahorita En este momento Aparecen un montón De divisas Aparecen no sé Veinte Treinta Cuarenta divisas No sé cuántas Son un montón Entonces Yo les recomiendo Que toquen el lapicito Este lápiz Que está aquí arriba A mano A mano derecha Ok Le toquen ese lápiz Y aparece en basurero Ok Si ustedes tocan Ese basurero Pueden seleccionar Todas las divisas Que nosotros no usamos Y las pueden eliminar ¿Para qué? Para que en el teléfono Solamente les queden Las cinco divisas Que nosotros manejamos A mí me gusta eso Básicamente Para no tener Todo el teléfono Lleno de divisas Que yo no uso Ok El segundo El segundo botón Que sería El de los gráficos Ahí Yo puedo seleccionar La divisa Y Por ejemplo Démosle en euro Le digo abrir gráfico Y ven que caigo En la segunda pestañita Ok Estoy viendo Estoy viendo Las pestañitas De las que están De abajo En la parte inferior De izquierda A derecha En la del centro Que es una flechita Como para arriba Cada vez que yo Pongo una matriz En el pip graver Acá Tengo que ver Las operaciones Cómo se están manejando Ok Aquí me va a aparecer Y la que sigue Es el historial Ok La que sigue Es el historial El historial Es las matrices Que ya Han ido cerrando Ok Y aquí Yo puedo ir viendo Las ganancias De esas señales Que se me han ido cerrando Arriba a la derecha Hay un calendario Ok En ese calendario Yo puedo seleccionar Hoy Última semana O último mes Ok Entonces Cuando Alguien le pregunte Vea Cuánto se ha ganado Durante esta semana Pues ya usted sabe Que por aquí Le puede llegar Ok Entra su teléfono Le da clic En este sobrecito Y le da Hoy Última semana Último día O también puede seleccionar Un periodo La última La selección ¿Ves? Ahí uno puede Seleccionar Un periodo de tiempo Algún mes En especial ¿Verdad? Alguna fecha Alguna semana En especial Usted puede hacer Los cambios Y le da Listo Ok Vamos a ver Por ejemplo Vamos a ver Esta última semana A ver cómo estuvo El PIP Graver mío Vamos a ver Y ahí puedo ver Las ganancias De toda la semana Anterior Ok Listo Ven por ahí Ahí va Ahí va Frank Creo que ya se ve Está un poquito lento El internet Es importante Que no vean El monto Si no es más importante Es que veamos El porcentaje Ok Veamos el porcentaje De su cuenta Cuánto está creciendo En promedio En promedio Podemos estar hablando Entre un 5 Un 5 Un 10% Mensual Cuando ya empezamos Con estrategias Un poquito más avanzadas Podemos aumentar Ese 10% Un poquito Bueno Muchísimo más Muchísimo Muchísimo más Vamos a ver En el chat Tengo algunas preguntas Dice ¿En cuál canal? Listo Ahorita Vamos a A compartir En el chat El canal de YouTube Donde estamos guardando Todas estas capacitaciones Son Son pildoritas Bien Concisas Como el dermatólogo Al grano Entonces ahí vamos Metiendo todas estas Estas capacitaciones Ahorita se los pasamos ¿Cuántas operaciones Se pueden hacer Durante el día En PIP Gravel? Bueno Lo más importante Es que La operación Puede durar En promedio Normalmente dura Lo metemos hoy Y la operación Normalmente cierra mañana Si el mercado Está muy agitado Hay operaciones Que duran minutos O sea Yo lo meto Meto mi señal Ahorita Y puede que En 10, 15, 20 minutos Se cierre la señal Y me llegue Otra señal nueva Entonces eso va a depender Cómo se esté moviendo El mercado Si hay muchas noticias Por ejemplo Hay noticias Que mueven mucho El mercado Como cuando publican La tasa de interés En Estados Unidos Cuando publican El tema de Por ejemplo La tasa de empleo Y desempleo En Estados Unidos Eso mueve mucho El mercado Todo esto Cuando Putin dice Que no le va a vender Petróleo a Alemania O gas natural Todo ese tipo de noticias Mueve mucho el mercado Entonces Puede que haya operaciones Que cierren a veces En minutos O a veces en horas O Lo más que hemos tardado Ha sido como 10 días En cerrar una operación Pero normalmente De un día para otro Las operaciones van cerrando Ok Se me desconfiguró El MT4 Ayuda Margarita Bueno En el MT4 Lo mismo que hicimos acá Lo mismo que hicimos acá Lo tienes que hacer En el MT4 Seleccionas las divisas Que trabajamos Y cada vez que metes Una matriz En PipGrabber Como tu cuenta Está linkeada Tu PipGrabber Al MT4 Todo lo que haces En el PipGrabber Se te va a ver reflejado En el MT4 Lo que tienes que hacer Es buscar las divisas Verificar que tu cuenta Está conectada Y ahí ya Ya te va Te va a hacer match Digamos Todo lo que estás haciendo En PipGrabber Te va a aparecer En el MT4 ¿Qué debo hacer Si llega una señal De cierre? Una señal De cerrar Y automáticamente Me llega una De abrir Ok Vamos a ver Voy a hacerlo Voy a hacerlo acá En la compu Para que lo vean Digamos Por ejemplo Que acá Ven que aquí Esta señal Tiene 11 pips Ahorita Lleva 11 pips De ganancia Entonces A los 20 pips ¿Cuánto será? Bueno A los 20 pips A los 20 pips Va a ser Aquí Ok Quiere decir Que cuando el mercado Llegue aquí Vamos a ponerle La línea rosada Que ya aprendimos A hacerla Ok Dice que esta orden Entró En 01.80 Y como es una venta Yo quiero ganarme 20 Entonces lo pongo acá Voy a entrar En 01.60 Ok Quiere decir Que cuando el mercado Me toque esta línea rosada El mercado Se va La operación Se cierra Pero resulta Que el MTI Ve todo este gráfico Ok Ellos analizan Todo esto Y dicen que el mercado Va a seguir a la baja Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando este Esta señal Me toca La línea rosada Van a mandar Una señal de cierre Ok E inmediatamente Va a llegar una Que dice también Sell Otra vez Entonces Lo que ellos quieren decir Es que esto va a bajar Llega aquí Y va a seguir bajando Ok Entonces Lo ideal es Cuando ellos mandan Señal de cierre Cerramos Capitalizamos esa ganancia Y metemos la nueva señal Ellos están Haciendo sus análisis Y se dan cuenta Que la moneda baja Ganamos 20 pips Y todavía va a bajar más Ok Entonces Eso es lo Lo que Lo que tenemos que Que entender Cuando nos llega Una señal de cierre E inmediatamente Nos llega otra señal De apertura Ok Eso es lo que está pasando Que el mercado Va a seguir a la baja Pero El MTI Nos dice Capitalicemos Lo que ya nos ganamos Ok Listo Vamos a ver ¿Alguna otra duda Por acá? Ya lo hice Quedé con 5 divisas Pero no me aparece Nada más Tenemos que verificar Margarita Que tu cuenta Esté conectada El Vamos a ver El broker A vos te mandó Un número de cuenta Un password Y un servidor Ese tenemos Que agregarlo En el meta 4 De hecho Es bien importante Voy a hacerlo acá Otra vez Para que ustedes Lo revisen Cerramos esta pestañita ¿Cómo me conecto? Es bien importante Esa pregunta Que dice Margarita A mano izquierda Hay un simbolito De dólar Acá lo ven Ok A mano izquierda Hay un simbolito De dólar Si yo le doy Acá A este simbolito De dólar Me va a aparecer Donde dice Manage account Manejo de cuentas Yo tengo que verificar Que mis cuentas Del broker Estén pegadas A PipGrabber O sea PipGrabber no puede Hacer transacciones En el aire Él necesita pegarse A alguna cuenta Ok Entonces yo le doy Click Y aquí Van a aparecer Mis cuentas Entonces yo por ejemplo Aquí tengo una cuenta Demo ¿Verdad? Donde yo Hago algunas pruebas O donde yo Yo por eso se llama Aprender Porque yo empecé a aprender PipGrabber Ahorita en febrero Y lo empecé a hacer En una cuenta demo Es importante Que cuando usted Ya es rentable en demo Se pase a una cuenta real ¿Para qué? Para que no empiece a hacer inventos En cuentas real Y empiece a perder plata De verdad En demo No importa Si usted quema la cuenta O si usted pierde toda la plata No importa Porque es una cuenta demo Pero para que no haga Aprendizaje En cuenta real Sino que ya Sepamos Y ya luego Nos pasemos a real Si yo quiero agregar Una cuenta Acá Yo no veo Yo no veo Reflejada mi cuenta Yo le doy aquí Donde dice Add Y me va a preguntar Su cuenta Que quiere pegar A PipGrabber ¿Es una cuenta Real O es una cuenta demo? Ok Entonces yo selecciono Si es una cuenta Real Selecciones donde dice Siempre MetaTrader 4 Esta Y el broker Yo en lo personal Uso FX Pro Ustedes pueden usar El que quieran Pero yo ahorita Uso FX Pro Cuando yo abrí mi cuenta El broker Me va a mandar Cuál es El servidor Si es una real 04 05 07 Lo que sea Entonces yo por ejemplo No sé Puedo seleccionar Que me mandaron Real 0303 Aquí pongo Mi número de cuenta ¿Verdad? Taca, 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 taca No sé cuánto Y aquí pongo Mi clave Esta clave Me la proporcionó También el broker Ok Y aquí le pongo El nombre Cómo quiero Que se llame Esa cuenta Entonces Yo acá En lo personal Tengo Las cuentas Mías Una cuenta De mi esposa Tengo una cuenta De aprender Y yo puedo Encender Y apagar cuentas ¿Ves? Entonces aquí Yo la puedo Encender Y la puedo Apagar Y también Puedo hacer Que por default Me salga Una cuenta La que yo quiera Ok Entonces yo puedo Seleccionar alguna Aquí no me permite Porque está apagada Si yo la enciendo Aquí ya me va a permitir Marcarla por default Ok Este proceso De pegar la cuenta Pip Gravel Es el que tenemos Que verificar También De que esté En el MetaTrader 4 O sea Que mi cuenta Esté pegada A las cuentas Del broker En el MetaTrader 4 Ok ¿Alguna Otra duda Por acá? Si no llega A los 20 pips Igual lo cierro O espero A que llegue Y se cierre sola Nosotros cerramos De dos maneras Número uno Si tu matriz Ya alcanzó Los 20 pips Ciérrela Ok Y la otra manera Es cuando El MTI Nos manda Una señal De cierre Ok Si el MTI Manda una señal De cierre Y usted no Cierra Usted está jugando Bajo su propio Riesgo Ok Ya el MTI Dijo Cierren las operaciones Si usted que va abierto Pues ya es responsabilidad Suya Entonces yo les recomiendo Que si cuando mandan Señal de cierre Y usted no tiene Sus 20 pips No importa Es mejor que cierre Ok Para que no se quede No se quede Este Luego cambia La tendencia Del mercado Y usted puede Empezar a tener Negativos Ok Bueno ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Ya con eso Ustedes van a tener Su panel de configuración En la compu Totalmente Listo Listo Para que ustedes Cada vez que entren Ahí están las 5 divisas Y ustedes pueden empezar A meter Este Sus operaciones Veo que en el Smart Trader Tienes varias cuentas Demo y real ¿Cuántas cuentas Se puede tener? Necesitas otra inscripción No En En PipGrabber Uno puede pegar Varias cuentas Yo ahorita tengo Dos cuentas reales Ok Y Y la cuenta demo Que esa cuenta Pues ahí la tengo Para Para hacer a veces Algunas Algunas Algunos experimentos Los hago Los prefiero hacer En demo ¿Verdad? Que en cuenta real Pero ahorita yo tengo Dos 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 cuentas Pegadas A mi A mi PipGrabber No hace falta No hace falta Ya luego por un tema De estrategia Ustedes pueden abrir Una segunda cuenta Para sacarle Más beneficios A la herramienta Pero ahorita Este Con una sola cuenta Es 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 Totalmente Válida Estoy confundida Con el cierre ¿Es automático O siempre es manual? Ok Ve Carla Ahorita De hecho nos va a pasar En vivo Vamos a verlo Ahí estoy Compartiendo mi pantalla Si estoy Si estoy Compartiendo mi pantalla Si Ve por ejemplo Ahorita Está en 18 pips Ve Está en 18 pips De ganancia Ve que ya Ya casi 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 Me va a tocar La línea rosada Que maravilla Que va a tocar Va a ser En vivo Este cierre Ok Entonces Acá Como yo le tengo El take profit Listo Ok Ven que está Ahorita En 19 Uy Llegó a 19.9 Casi Casi Ya casi Cierra Ok 19.9 Entonces Ahí Cuando Cuando el mercado Me toque El take profit Ella va a cerrar Automáticamente Ok Ella va a cerrar Automáticamente Si no cierra ¿Qué es lo que pasa? Bueno Lo más importante Es revisar Si yo tengo Puesto mi take profit Si yo no tengo Puesto mi take profit Es muy probable Que no me vaya A cerrar Ok Más si abre Varios pisos Ahorita aquí Porque solamente Tiene un piso abierto Ven que solamente Ahorita solo Esta orden Perdón Ahorita solo Esta orden Está en roja Ok Por eso Es de color roja Solo esta orden Ahorita está abierta Todas las demás Que están azules Son órdenes Que se llaman Órdenes pendientes ¿Pendientes de qué? De que si el mercado Cambia de dirección Y las toca Ellas van a pasar De color azul A color rojo Porque ya están activas Y ahí tengo que hacer Ver el video Que dice Cálculo de take profit ¿Verdad? Porque ya tengo Varios pisos De protección abiertos En este caso Solamente tengo uno Aquí como yo le tengo Take profit Apenas me toque Esta línea Ella automáticamente Se va Se va A cerrar Ok Tu pregunta es Si siempre Tengo que poner Take profit O a veces No te está cerrando La matriz Es Aclarame Aclarame tu pregunta Vamos a ver Dice Pero si está puesto El TP Si la cierra Automático Si Correcto Si el Take profit Está puesto Ella automáticamente Apenas lo toque La línea Ella se va A cerrar Automáticamente Es bien importante Que ustedes Siempre Antes de dormir Antes de irse A dormir Pongan Take profit A todas Sus operaciones Ok Vamos a ver Alguna otra duda Por acá Por lo mismo Porque si en la Si en la madrugada Llega a ese punto Y ustedes No están dormidos Y por A o por B La matriz No se cerró Automáticamente Es mejor Que le tengan Su Take profit Para que ella Cierre Automáticamente Ok Y lo colocan Levantando la pestañita Azul De abajo Ok Buscan la divisa Buscan donde dice TP Y ahí lo ponen Ok